Hola amantes del deporte rey sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a jose y la pasión del fútbol y a través de este vídeo es un mensaje para toda la hinchada peruana ya que este jueves 7 de octubre a las 8 de la noche hora peruana se va a llevar a cabo el clásico del pacífico el encuentro entre perú contra chile correspondiente a la fecha 11 de las clasificatorias sudamericanas rumbo al mundial catar 2022 el escenario es en el estadio nacional de lima esperemos que la selección peruana haga un excelente partido y conseguir un valioso triunfo como locales así que mucha suerte y éxitos para todo el equipo peruano y juntos podemos ir arriba pero muchas gracias y 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